En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, Porque no saben ni el día, ni la hora. Palabra del Señor. Es un hermoso evangelio. Justo en esta fiesta de Santa Mónica, Me gustaría fijar mi mirada En una imagen Del hijo de Santa Mónica, San Agustín, Cuya fiesta celebraremos mañana. Analizando este evangelio, San Agustín dice Que la lámpara Es el corazón humano Y el aceite Es el amor. Por lo tanto, Si el aceite es el amor, Es algo Que nos invita Constantemente A vivir el mandamiento Que Cristo nos ha dejado De amar a Dios En primer lugar Y al prójimo Como a uno mismo Y de amarnos Los unos a los otros Como Él Nos ha amado En la medida en que Vivimos el mandamiento Del amor En la medida en que Amamos Y no solo con palabras Sino con obras Concretas Pues tendremos El aceite suficiente En nuestro corazón Para cuando nos toque Ir al encuentro Del esposo Es decir Cuando nos llegue El momento De estar ante Cristo Tenemos que trabajar Por tener el corazón Lleno de amor A Dios Y al prójimo Y eso no se puede Pasar Como las previsoras Le dijeron A las necias Es que no podemos Darles de nuestro aceite Cuando tú te presentes Ante Dios No puedes presentarles Presentarle Las obras de amor De tu esposo De tu esposa De tu mamá De tu sobrino De tu hijo Tendrás que presentar Tus propias obras De amor El aceite No se puede Pasar Es algo que tú Tienes que conseguir Es algo que tú Tienes que cuidar El amor Hacia Dios Y hacia los demás Solo de esa manera Tendremos el aceite Suficiente Para entrar Al banquete De bodas Es decir Para entrar A la vida Eterna Cuidemos por tanto Cumplir siempre El mandamiento Del amor No es fácil Cuesta muchísimo Santa Mónica Cuya fiesta Celebramos Es un ejemplo De cuánto Cuesta amar Ella lloró Durante muchos años Por su hijo San Agustín Que se había Ido por caminos Equivocados Incluso él Se mofaba un poco De su mamá Por su fe Cristiana Y sin embargo Santa Mónica Perseveró Porque amaba A su hijo Con oración Con llanto Con lágrimas Y con mucho Ofrecimiento Santa Mónica Amó Y porque amó Su corazón Su lámpara Estaba encendida Estaba preparada Para el encuentro Con Cristo Pidámosle A Santa Mónica Que nos ayude A perseverar En nuestra fe Y en nuestro amor A Dios Y a los demás Empezando por Los más cercanos Santa Mónica Es Una luz De esperanza Para todas Esas mamás Que sufren Al ver como Sus hijos Se han ido Por caminos Equivocados Esos hijos Que se burlan De la mamá Porque reza Porque va a misa Esos hijos Que se creen Más inteligentes Que la mamá O que el papá Y se ríen De su fe Santa Mónica Es un ejemplo De que hay que Perseverar Y de que hay que Dar la batalla Con la oración Con el ofrecimiento Por esos hijos Hay que llenar El corazón De amor Santa Mónica Vuelvo y repito Una luz De esperanza Solo para las mamás Sino también Para los papás Que sufren Al ver a sus hijos Descarriados No se cansen A Santa Mónica Otro gran santo Como San Ambrosio Obispo de Milán En el siglo IV A Santa Mónica Le dijo No se puede perder El hijo De tantas lágrimas De tanto amor Y ese hijo No se perdió Ese hijo Hoy es el gran San Agustín Una de las Mentes más brillantes De nuestra historia Como iglesia Una de las mentes Más brillantes De la humanidad Por lo tanto Pidámosle Hoy al Señor La gracia De perseverar En la fe De no desesperar Y de acompañar Nuestra relación Con Cristo Amando A nuestro prójimo Porque solo Amando al prójimo Puede de verdad Crecer nuestro amor A Dios Y solo si amo A Dios En primer lugar Puedo amar Al prójimo Pues que nuestra lámpara Es decir Que nuestro corazón Este preparado Para entrar Al banquete De bodas Porque hemos luchado Todos los días Por amar a Dios Y amar A los demás Hacemos un momento De oración En silencio